Buenas, ¿cómo va? Hoy nos toca cubrir los temas del capítulo 3 de nuestra materia que corresponden a los conceptos relacionados con matemática financiera. Es una unidad un poco más corta que las otras, así que no perdamos más tiempo y vamos con ello. Lo que vamos a cubrir son algunos conceptos básicos de matemática financiera, algunas definiciones, y luego vamos a estudiar dos regímenes para el cálculo de los intereses, el régimen de interés simple y el régimen de interés compuesto. Denominamos operación financiera cualquier proceso u operación en la cual se produce una modificación del capital a través del tiempo. Es decir, que el capital tiene un valor inicial, transcurre un tiempo y pasa a tener un valor final. Los elementos de cualquier operación financiera son el capital, la tasa de interés y el tiempo. Llamamos capital desde un punto de vista cualitativo al conjunto de bienes que posee una persona o una organización y que están destinados a la productividad. Cuando ese capital lo expresamos en alguna unidad monetaria, peso, dólar, euro, para nosotros en general unidad monetaria, hablamos del capital en forma cuantitativa y eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Cómo evoluciona el capital? De forma cuantitativa. Llamamos tasa de interés al precio que se paga por la disponibilidad del dinero. Financieramente definimos la tasa de interés como el rendimiento de una unidad de capital en un periodo de tiempo. Es decir, después de un determinado periodo de tiempo, ¿cuánto agregamos a nuestro capital? Entonces, la tasa de interés es el cociente entre el interés total al finalizar el ejercicio y el capital con el que uno inicia. Lo llamamos con I mayúscula al total del interés a lo largo de todo el tiempo que transcurre en la operación financiera y con la I minúscula a la tasa de interés. Y finalmente tenemos el tiempo que es la otra componente, la otra pata de las operaciones financieras junto a la tasa de interés y al capital porque si no tuviéramos tiempo, si el tiempo no transcurriera, no existiría esa productividad del capital y por ende no existiría esta operación financiera de la que hablábamos. En cualquier operación financiera, la unidad de medida de la tasa y del tiempo deben coincidir. Es decir que yo tengo que expresar la unidad de medida de la tasa de interés y del tiempo total en los mismos términos, en la misma unidad. Vamos a llamar con N minúscula a el número de periodos que transcurren durante todo el ejercicio de esta operación financiera. Y lo vamos a obtener haciendo la cuentita entre el tiempo escrito en la unidad de la medida de la tasa, el tiempo total de la operación financiera, dividido por el periodo de la tasa. Por ejemplo, caso más sencillo, si el tiempo total de la operación financiera es un año y la tasa es anual, yo escribo el tiempo en la misma unidad que la tasa, el tiempo total es un año, la tasa es un año, por lo tanto tengo un periodo, N es igual a 1. En cambio, si estoy hablando de un tiempo total de un año y lo pienso en términos de una tasa semestral, entonces cuando yo escribo el tiempo total en la unidad de la tasa, tengo que poner que el tiempo total son dos semestres y dividir por un semestre, que es el periodo de la tasa. Eso me da dos períodos. Otro caso, por ejemplo, es considerar una tasa mensual, de nuevo el tiempo total de un año, entonces el tiempo total medido en unidades de la tasa son 12 meses, dividido un mes, que es el periodo de la tasa, me da 12 periodos. Vamos con un caso un poquito más complejo, si el tiempo, de nuevo, es un año, pero ahora la tasa es quincenal, yo tengo que poder escribir como un cociente al tiempo total y la tasa, y el periodo de la tasa. Siempre que yo tenga que hacer operaciones matemáticas, no solo en matemáticas financieras, sino en general, yo necesito que las cosas sean comparables, es decir, las tengo que tener expresadas en la misma unidad. Entonces, lo que voy a hacer es escribir, en este caso, el tiempo total en la misma unidad que el periodo de la tasa, en este caso en días, entonces reemplazo un año por 365 días, y ahí, cuando tengo las dos cosas expresadas en la misma unidad, puedo concluir que eso es el número de períodos. Tengo 365 días dividido 15 días, eso me da 73 tercios de periodo. Y, por último, otro ejemplito, si tengo el tiempo de 90 días y hablo de una tasa anual, fíjense que en este caso tengo el periodo de la tasa que es mayor al tiempo total, bueno, eso no es un problema para escribir el tiempo total en términos de la unidad de la tasa, y lo que voy a hacer es escribir de nuevo el cociente entre el tiempo total y el periodo de la tasa, llevados a la misma unidad, dejo cómo está el tiempo total expresado en días y escribo el año como 365 días, simplifico esa fracción, como hice en el caso anterior, y me queda 18 sobre 73, años de 18 sobre 73, periodos. Toca ahora hablar de clasificaciones de las operaciones financieras. Una primera clasificación que podemos hacer es en términos de la forma de esa operación financiera, y distinguimos entre operaciones financieras simples, en las cuales a una única prestación, es decir, lo que pone una de las partes, le corresponde una única contraprestación, una única devolución. En contraposición tenemos las operaciones financieras compuestas, en la cual, ya sea las prestaciones o las contraprestaciones, se dan de una forma que no es única, puede haber más de una prestación o más de una contraprestación. Y, desde un punto de vista sustancial, clasificamos a las operaciones financieras ciertas, o llamadas también de crédito puro, en las cuales solamente tenemos los tres elementos que mencionamos antes, el capital, la tasa de interés y el tiempo. Y, en contraposición, tenemos las operaciones financieras aleatorias o contingentes o de previsión, en las cuales aparece también un elemento, un cuarto elemento, al que llamamos contingente o aleatorio, que condiciona la relación de la contraprestación. Estas operaciones son las que conocemos como seguros, o las que llamamos seguros. La ocurrencia de un siniestro, ya sea una muerte, un accidente, un robo, un incendio, esa ocurrencia es aleatoria, en el sentido de que es incierta y que no la podemos predecir, y eso va a condicionar la realización de la contraprestación por parte de la compañía aseguradora. Una persona asegurada pone un dinero por una prestación y espera recibir, si ese evento ocurre o no, una contraprestación por parte de la compañía aseguradora. Y si combinamos estas dos clasificaciones, podemos dar origen a cuatro tipos de operaciones, de las cuales cada una tiene sus ejemplos. Las operaciones financieras, por ejemplo, simple, de la primera clasificación, y cierta, nos dan, por ejemplo, origen a los plazos fijos, o los plazos fijos entran en estas categorías. En cambio, si pensamos en operaciones financieras simples y aleatorias, puede ser un seguro de un auto que se contrata a prima única, un único pago, y espera una contraprestación que puede ocurrir o no en función de un evento que es aleatorio, fortuito. Después tenemos operación financiera compuesta y cierta, por ejemplo, un crédito hipotecario, donde hay varias prestaciones y varias contraprestaciones. Y, en contraposición con este último, que también puede tener varias prestaciones o contraprestaciones, en las compuestas y aleatorias tenemos la característica de que puede o no ocurrir ese evento que da lugar a la contraprestación. Como dijimos en algún momento al principio, existen dos regímenes para calcular los intereses. Uno es el de interés simple y el otro es el de interés compuesto. El interés simple se caracteriza porque la variación que sufre el capital no es acumulativa. Es decir, para el cálculo de los intereses, no vamos a ir tomando el nuevo capital actualizado, sino que vamos a partir siempre del capital inicial. Los intereses que se van generando en cada periodo no se agregan al capital, eso es lo que yo estaba diciendo. Y, generalmente, esto se utiliza para operaciones financieras que son a corto plazo. Por el otro lado, tenemos el régimen de interés compuesto, en el cual la variación que sufre el capital es acumulativa y los intereses de cada periodo se suman al capital para el cálculo del siguiente periodo. Eso va a generar una especie de efecto de realimentación positiva, donde lo que yo voy a agregar al final de cada periodo se va a sumar al capital y eso va a hacer que en el próximo periodo yo tenga más intereses y eso va a terminar dando lugar a un crecimiento exponencial del capital. Algunas características generales y notación que vamos a utilizar para todos los desarrollos matemáticos que hagamos en esta unidad. Vamos a llamar con I mayúscula, como también ya dijimos, al interés total de la operación financiera. Con C mayúscula al capital inicial, con M mayúscula al capital final, también llamado monto, que es la suma de C e I, es decir, la suma del capital inicial y del interés obtenido al finalizar toda la operación. Con J minúscula a la tasa unitaria de interés, que también vamos a llamar tasa periódica nominal unitaria. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada una de esas características. Y con N minúscula también una cuestión que ya presentamos un poquito más atrás, es que N minúscula es la cantidad de periodos y que tiene que estar en la misma unidad que el periodo de la tasa. En el régimen de interés simple, como ya dijimos, los intereses generados durante todo el tiempo de la colocación se liquidan de una sola vez al vencimiento del plazo del contrato y recién en ese momento se incorporan al capital productivo. Como en cada periodo ese interés se determina siempre sobre el capital inicial, entonces el interés periódico resulta ser constante. Por supuesto, esto asume que la tasa de interés pautada, esa J, no varía. Siempre es la misma tasa y siempre se calcula sobre el mismo valor, entonces lo que yo voy agregando es siempre lo mismo. Y en este régimen los intereses son, como consecuencia de lo que dijimos recién, también directamente proporcionales al capital invertido. Es decir, que si invierto el doble de capital, el interés pasa a ser el doble. También es directamente proporcional a la tasa de interés y al tiempo de la operación, lo cual quiere decir exactamente lo mismo, que si yo duplico alguna de estas variables, el interés también se va a duplicar. Y si se reduce a la mitad una de estas variables, el interés se va a reducir a la mitad. Volvemos con J, la tasa periódica nominal unitaria de interés, que les iba a explicar qué significaba acá una de esas características. Es el interés producido por un capital de una unidad monetaria en un periodo. Se habla entonces de tasa periódica, porque es el interés en un periodo, unitaria, porque indica el interés obtenido por un capital de una unidad monetaria, y nominal, porque hace referencia a la tasa contractual o pactada entre ambas partes de esta operación financiera. Si nosotros tenemos inicialmente un capital U de una unidad monetaria y transcurre un periodo, el interés es la tasa periódica nominal unitaria, J. Ahora, si en lugar de tener un capital de una unidad monetaria, tenemos un capital de C unidades monetarias y transcurre de nuevo un periodo, ahora el interés va a ser C por J. Esto es como si fuera el precio del kilo de tomate. Por un kilo de tomate, yo pago un valor J. Por C kilos de tomate, pago C por J. ¿Está bien? Entonces, si tengo un capital de 1, repito, al finalizar un periodo, voy a tener, o va a corresponder, un interés de J unidades monetarias. En cambio, si tengo un capital de C unidades monetarias, por un periodo corresponde C por J. Si ahora, en lugar de tener un periodo, tengo N periodos, y de nuevo un capital de C unidades monetarias, el interés es C por J por el número de periodos. Esto era lo que decíamos que es el interés directamente proporcional al capital, a la tasa de interés, y a el número de periodos. Entonces, el interés periódico, el interés por cada periodo, es constante e igual a C por J. Por lo tanto, lo que decíamos recién, en N periodos, el interés total va a ser C por J, el interés de un periodo, por el número de periodos. Como consecuencia, el capital final, o monto, lo que llamábamos M mayúscula, va a ser el capital con el que yo arranqué, más los intereses totales que los calculo, como vimos acá arriba. Entonces, el monto va a ser C más C por J por N. Y ahí puedo sacar, factor común, el capital inicial, y llego a esta expresión final, que es que el monto, al finalizar el periodo, a interés simple, es C por 1 más J por N. Vamos a resolver un ejemplo que dice, ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer un capital de 460.000 unidades monetarias al 96% de tasa de interés anual, para obtener un monto de 1.023.040 en régimen de interés simple, y para lo cual nos pide que usemos un año comercial, que es el año de 360 a 10, ¿no? de 365. Entonces, vamos a escribir los datos, que tenemos el capital es de 460.000, el monto al que queremos llegar es de 1.023.040, la tasa es del 0.96 anual, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo, cuántos períodos, tienen que transcurrir para poder llegar a ese valor? Bien, escribimos el monto, que en interés simple es igual a C por 1 más la tasa de interés por el número de períodos, reemplazamos cada una de esas cosas por lo que tenemos, y tenemos que lograr despejar de acá la n, para lo cual escribimos, pasamos dividiendo el 460.000, y nos queda 1.023.040 dividido 460.000, es igual a lo que tenía entre paréntesis, 1 más 0.96 por n, acá voy a tener que pasar restando el 1, y después pasar dividiendo el 0.96, ¿qué es lo que tengo acá? Paso restando el 1, y después paso dividiendo el 0.96, y eso me va a dar el número de períodos, que es la misma unidad en la que tengo expresada la tasa, es decir que n son 1,275 años, porque la tasa era anual, si quiero convertir eso a días, multiplico por la cantidad de días que hay en un año comercial, y eso nos da 459 días. Vamos ahora con el caso del interés compuesto, en el caso este, los intereses se liquidan al final de cada período, o algo que vamos a ver que se llama subperíodo, y se va incorporando al capital productivo, es decir que yo parto con un capital, termino un período o su período, y agrego los intereses a ese capital, y cuando arranco el segundo período, mi capital se engrosó, porque le sumé los intereses del primer período, y así sucesivamente. Esto va a dar lugar a que el capital vaya creciendo, y por ende, como la base sobre la que se calcula el interés va cambiando, la base sobre la que se calcula el interés es el capital, y eso va cambiando periodo a periodo, decimos que el interés de cada período es variable y creciente de forma exponencial, que es algo que también habíamos mencionado, y lo vamos a ver clarito en la expresión matemática que nos queda para el cálculo del interés. A este proceso por el cual los intereses se incorporan al capital productivo lo llamamos capitalización. Y acá vamos a distinguir la capitalización discontinua o discreta y continua. Para nosotros la que va a interesar es la de capitalización discontinua, que es cuando la incorporación de intereses al capital se efectúa al final de un determinado intervalo de tiempo, al final de cada año, de cada mes, de cada siete días, de forma diaria, no puedo cortar a la mitad uno de esos intervalos, o en cualquier punto no la puedo cortar, necesito esos intervalos fijos. Y esa capitalización discontinua puede ser periódica o subperiódica. Para lo cual tenemos que definir lo que es el período de esa operación financiera y la frecuencia de capitalización. Vamos con eso. El período de la operación financiera está fijado o determinado por la unidad de tiempo en la que se expresa la tasa periódica de interés, que era lo que ya habíamos hablado, ¿no? La unidad del período de la tasa. Y la frecuencia de capitalización es cuántas veces se capitalizan los intereses en cada período. La cantidad de subperíodos de capitalización que están comprendidos dentro de ese período. Parece una ensalada, pero en realidad si yo tengo un período de la tasa que es anual y capitalizo dos veces, tengo una frecuencia de capitalización M igual a 2 y eso quiere decir que calculo dos veces cuánto estoy agregando al capital. Agrego al capital dos veces por cada período. Para tranquilidad de todos, nosotros vamos a trabajar con los casos de capitalización discontinua periódica, que es cuando la unidad de tiempo en la que se expresa la tasa periódica de interés, que es lo que me definía el período, coincide con la frecuencia con la que se capitalizan los intereses. Dicho de otra manera, la frecuencia de capitalización, que era lo que nombrábamos con M minúscula, es igual a 1. Se capitaliza una sola vez en cada período y no tengo subperíodos. Todo ocurre en términos del período. Para deducir la fórmula que corresponde al interés compuesto, vamos a hacerlo con una tablita. Fíjate, arranco el primer período con un capital inicial de C, unidades monetarias. En ese período, como transcurre un período, cuando calcule el interés, voy a tener que hacer C por la tasa periódica nominal, que es la J. Entonces, arranco con C, los intereses son C por J, entonces mi capital, al finalizar el período, tengo que capitalizar eso, que es sumarle al capital inicial los intereses del período, entonces al finalizar voy a tener C más los intereses que eran C por J. Si ahí saco factor común, tengo C por 1 más J. Arranca el segundo período. Yo tengo C por 1 más J, es decir, aquello con lo que terminé el primer período. ¿Cuáles van a ser los intereses de ese período? Bueno, el capital, que es C por 1 más J, multiplicado de nuevo por J, que era la tasa periódica nominal. Capitalizo, es decir, que le sumo a lo que tenía al inicio del período, C por 1 más J los intereses, que eran C por 1 más J, por J. Y acá, fíjense que lo que voy a hacer es sacar factor común C por 1 más J. Este término lo tengo repetido en las dos sumas. Entonces, saco eso como factor común, y por qué está multiplicado en cada término. Acá por un 1, en el primer término, y en el segundo por J. Entonces me queda C por 1 más J, por, de nuevo, 1 más J. Eso es C por 1 más J elevado al cuadrado. Empiezo el tercer período. Lo empiezo con C por 1 más J al cuadrado, es decir, aquello con lo que terminé el segundo período. Los intereses son el capital por la tasa J. Entonces tengo el capital más los intereses, porque estoy haciendo la capitalización. Saco de nuevo factor común C por 1 más J al cuadrado acá. De nuevo me queda por 1 más J. Entonces aparece C por 1 más J a la 3. Fíjate vos que al finalizar el tercer período, el capital al terminarlo es C por 1 más J a la 3. Y había pasado que en el período 2 era C por 1 más J a la 2. Si seguimos ese razonamiento para un período n, período enésimo, genérico, terminamos con C por 1 más J a la n, haciendo exactamente el mismo razonamiento que hicimos anteriormente. Por último vamos a comentar otra cosita sobre la anotación y agregar una nueva definición, que es la tasa periódica efectiva de interés, que la simbolizamos con i minúscula. Igual, tranquilos, tranquilas, ¿por qué? Vamos a ver que esto va a terminar coincidiendo con la tasa J que habíamos definido antes. ¿Qué es la tasa periódica efectiva de interés? Es el interés que genera un capital de una unidad monetaria en un período, cualquiera sea la forma de colocación o de capitalización. ¿Por qué aclaramos esto? Bueno, porque esta es una tasa que es periódica, vencida porque se calcula sobre el capital presente y que opera en régimen compuesto. Tranquilidad, porque si la capitalización es periódica, la tasa efectiva i coincide con la tasa nominal enunciada en la operación. El problema sería cuando yo capitalizo más de una vez en un período y ahí tengo que definir esta tasa periódica efectiva de interés o calcularla de manera diferente. En nuestro caso, la tasa efectiva periódica de interés i coincide con la tasa nominal j que definimos hasta acá y usamos siempre. Esto es lo que decíamos. Como vamos a trabajar solo con capitalizaciones periódicas, podemos concluir que al monto de interés compuesto lo podemos calcular de esta siguiente manera. que es la expresión a la que habíamos llegado antes mirando la tabla, solo que escribimos en lugar de i, perdón, en lugar de j, escribimos i. Pero no pasa nada porque en estos casos con los que trabajamos nosotros ocurre que son iguales la tasa i y la tasa j. Entonces el monto lo calculo como el capital al iniciar la operación financiera por uno más la tasa de interés elevado al número de períodos que transcurrieron. Por ejemplo, se realiza un depósito de 100.000 unidades monetarias a una tasa del 10% mensual en régimen de interés compuesto y pasan 5 meses. ¿Cuánto obtengo de interés en cada período y cuál es el monto al finalizar la operación financiera? Escribo los datos. Tengo 100.000 unidades monetarias de capital. La tasa de interés es del 10% mensual o 0,10 mensual. Y transcurren 5 periodos, 5 meses. ¿Cuánto es el monto? Vamos a calcular con la misma tablita que ya conocemos el interés de cada período considerando el capital que tenemos inicialmente en cada período. Y luego vamos a probarlo con la fórmula. Arranco el primer período con 100.000 unidades monetarias. El interés de ese período es 100.000 por 0,10 que me da 10.000 Entonces, al finalizar el período, tengo el capital más los intereses. 100.000 más 10.000. Eso me da 110.000. Eso se me agrega al capital. Mi nuevo capital es 110.000. Se me agregó el interés. Entonces arranco el segundo período con 110.000 unidades monetarias. El interés ahora es el 10% de eso, es decir, 11.000. Fíjense que el interés creció. Y al finalizar el período, mi capital inicial era 110.000 y le sumé 11.000 de intereses. Y eso me da 121.000. Y así sucesivamente. Esos 121.000 son ahora el capital al inicio del tercer período. Cuando termino el tercer período, tengo 133.100 unidades monetarias. Cuarto período. Quinto período. Arranco con 146.410. Que es sumo 14.641 unidades monetarias de interés y termino con 161.051 unidades monetarias. En total, los intereses, ¿cuántos son? La suma de los intereses de todos los períodos o bien la diferencia entre el monto y el capital al inicio. Entonces los intereses totales son 61.051 y el monto final, lo que decíamos recién, 161.051. ¿Qué pasa si lo hacía con la formulita? Bueno, escribía que el monto era el capital por 1 más la tasa de interés a la n. El monto es 100.000 por 1 más 0,10 a la 5 porque son 5 períodos. Resuelvo esa cuentita, me da 161.051. Llegué al mismo resultado. Ahora bien, los problemas o las situaciones con las que nos enfrentamos pueden presentar incógnitas en cualquiera de todas esas variables. No sólo en el monto, como fue en el ejemplo de recién. Puede ser que yo tenga el monto y las otras variables y no conozca el capital con el que necesito arrancar para llegar a un determinado monto dado una cantidad de períodos y una tasa de interés. Puede ser que yo tenga la tasa, perdón, que no tenga la tasa y tenga las otras cosas y bueno, tendré que ver cómo hago para despejar la tasa para lo cual voy a tener que usar la raíz enésima. Eso está en el ejemplo 3.4 del apunte. Y puede ser que yo no conozca la cantidad de períodos que es lo que se encuentra acá en el exponente para lo cual voy a tener que utilizar el logaritmo. Vamos entonces con un último ejemplo que nos dice que el capital de 25.000 unidades monetarias fue colocado en régimen de interés compuesto a una tasa mensual del 7% y el monto final fue de 46.437 con 23 unidades monetarias. ¿En cuánto tiempo fue que se alcanzó ese monto? Acá tenemos un caso donde tenemos que encontrar el número de períodos. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Datos. Capital 25.000, monto 46.437, interés 0.07 mensual. La incógnita es el número de períodos. Escribimos nuestra querida formulita de interés compuesto donde el monto es el capital por 1 más la tasa de interés elevado al número de períodos que en este caso es lo que no conocemos. Reemplazamos por los valores que conocemos y empezamos a hacer los despejes que son más fáciles. En este caso pasamos dividiendo el capital. Entonces nos queda 46.437 dividido 25.000 y eso es igual a 1,07 a la n. ¿Qué hacemos ahí? Porque esta n está arriba en el exponente, no tenemos bien claro cómo se despeja eso. En realidad sí, es con una expresión, con una función que nosotros bien conocemos, que es el logaritmo. Vamos a aplicar logaritmo a ambos miembros. Por un lado, al cociente entre el monto y el capital, que era 1,857, y del otro lado al 1,07 a la n. Aplico logaritmo en cualquier base, logaritmo en base 10 o logaritmo en base n, a ambos términos. Había una propiedad del logaritmo, que es la que voy a usar del lado derecho, que decía, si vos tenés el logaritmo de algo elevado a alguna cosa, esa cosa baja adelante del logaritmo y afuera del logaritmo y te queda lo que tenías ahí sin elevar. Entonces eso es efectivamente lo que vamos a aplicar acá. Logaritmo de 1,07 a la n es n por el logaritmo de 1,07. Y ya está, ahí quedó la n solita. Esto que está acá es un número, esto que está acá es un número. Primero hacemos el cociente entre esos dos logaritmos y eso nos da n. Resolvemos logaritmo de 1,857 dividido logaritmo de 1,07 n. n nos da 9,15. ¿Qué cosa? Meses. Meses. Porque siempre el número de periodos coincide... Perdón, la unidad del periodo coincide con la unidad de la tasa de interés. Entonces son 9,15 meses. Cada mes tiene 30 días, eso nos da aproximadamente 275 días. Y esa es la respuesta a nuestro problema de cuántos periodos tuvieron que transcurrir para que el monto final sea el que nos decía, dado un capital inicial y una tasa de interés, en este caso mensual. Con este ejemplo cubrimos una de las situaciones más complejas que puede llegar a aparecer, porque tiene que resolverse aplicando el logaritmo, y el resto queda para practicar con la ejercitación del apunte. Terminamos por hoy. Gracias.